La cuarta semana de Mira Quién Baila empezó con mucha controversia. El tan querido Macho Camacho nos abandona en la pista de baile. ¿Qué te llevas de esta competencia? Me llevo mucho cariño, ¿viste? Mucho cariño, you know. Macho está de 48 años y sigo, dudo. Marcelo, una noche de muchas emociones, te salvaste. Y se los agradezco y no los voy a defraudar, voy a bailar mejor cada semana. Pero lo más impactante de la noche fue cuando al final de su baile, Niurka Marcos sorprendió a todos con esta seña. ¡Espectacular! Niurka, ¿y el retiro espiritual? ¡Me salgo del retiro espiritual, es muy aburrido! Por todo lo que hiciste, te iba a echar piropos hasta decir ya no, te iba a llover cumplidos y luego nos sacaste los dedos. Y eso a mí se me hizo un falto de respeto espantoso. Ni modo, hay un curado que es de esta forma y así opera este programa. Te indicamos tu error y lo tienes que asumir y con la pena. Tu desempeño hoy en la pista, estupendo. Tu problema, tu soberbia, Niurka. Pero haber hecho esta seña obscena, yo creo que estaba fuera de lugar. La delicadeza te faltó, fuiste muy fuerte, muy agresiva. Pero esta, a mí no, a mí no me gusta que me metan. Antes que nada, yo soy tu fan. Sí, pero tú no me metas. No, alguna vez lo has hecho, pero eso no se queda ahí. Eso, ¿sabes? El sallón se lo pone quien quiere. Horacio lo llamó irreverencia. Y quizás sí, fue irreverencia. Pero la irreverencia cuando es bien canalizada o bien justificada, no trae karma. Sin duda fue una noche de mucha tensión en Mira Quién Baila. No solo salió Macho Camacho de la competencia, sino que Jackie Guerrido y Rosa Gloria Chagoyán están en peligro de ser eliminadas. Soy una de las nominadas. ¡Qué barbaridad! ¿Te esperabas esta nominación y te cayó de sorpresa? No, no me esperaba la nominación, no me esperaba las críticas tan duras que me ha hecho el jurado. Fue muy errático, no comunicaste nada y aquí tendríamos que haber salido todos, bueno, directamente al baño a ver a quién nos encontrábamos, ¿me entiendes? Me parece que no fueron justas. Creo que se están ensañando conmigo por alguna razón. Los jueces se nominaron junto con Rosa Gloria Chagoyán, como se dice. Yo me sentí un bien a gusto y de verdad porque el jurado tiene su opinión y yo sé que ustedes en casita tienen una mejor opinión y pues yo sé que van a llamar, van a votar. Y con estas imágenes de una candente competencia, yo soy Danilo Urbay y continuamos con mucho más de Escándalo TV. ¡Fuerte el aplauso! ¡Miren quién está aquí! ¡Miren quién está aquí! ¡Ganador! ¡Señores! ¡Diez veces del... ¡Cámbio mundial! ¡Diez veces campeón mundial! ¡Cámbio mundial! ¡Venga, vaga, macho! ¡Diez veces! ¡No, trevido! ¡Diez! ¡Ten! ¡Mi amor! Hay que decir aquí, usted y tenga, usted y tenga, Héctor Camacho. Tú decidiste participar y mira quién baila, ¿ok? ¿Qué? Tú fue al tema de usted, pero decidiste estar ahí. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo tú consideras que fue para tu existencia esto? Bueno, yo creo que yo salí del cementerio, ¿sabes? O al ese show. ¿Qué? Que salí del cementerio. ¿Por qué? Fue el show. ¿Y por qué? No, porque, Sacho, desechó todo el mundo, o sea, estoy en cosas de pegado. ¿Y te han dado mucho cariño, macho? Yeah, yeah. Mira. Yo sé que todo el mundo estaba feliz contigo, pero ¿por qué crees que la gente no te salvó con su voto? Y no, yo no sé. ¿Perdón? Pero a lo mejor es que Marcelo era mejor. Sí. Y no, no, pero también. Tú consideras que tú eres un bailarín, así como, vamos a recordar a la gente de antes, Fred Astaire. Puede ser. Por ejemplo. Mira. ¿Era un gran bailarín? Y no, fue una cosa linda y nos estuve muy bailando y no me, mucha amistad y no. Mucho cariño a la gente. Y él estaba feliz en ese programa. Lo saltaron maravillosamente bien y era como una de estas cosas. Espérate, no, esto no es votar. No, el problema fue ese, que no te votaron. No te votaron. Mira, este fue el momento. Ahí está. Donde ahí, donde te eliminaron y dijeron, fulano. Entonces ya ahí, pues que tú recibiste esto. Han decidido que se quede en la pista. ¿Qué pasaba por tu mente ahí, macho? ¿Qué tú pensaste cuando te dijeron ya, eliminado? Bueno, yo creía que vino por voto y no me la ganaron. Pero you know, you know, it is what it is. Fue una linda experiencia. It was good, it was good. Everybody, it's my good. Ha hablado lindo, tan lindo de tu experiencia ahí. Eso me ha gustado mucho. Que te sentiste muy bien ahí, como feliz. Yo estaba que para conocerte a ti. No me conocía, verdad que no me conocíamos en persona. O sea, adora de toda la vida también. O sea, adora de ir a Morbello. O sea, ahora del chisme. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué tú vas a hacer ahora? Podríamos poner una academia de baile los dos. Yo creo que no iría bien. No, Felipe. ¿Sabes ustedes? ¿Estás pasando qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer socios. Una academia de baile. Estamos aquí frente a un campeón, señores, mundial, en muchas ocasiones. O sea, es una gloria de Puerto Rico para el mundo entero. Y de los latinos. Este hombre sabe de triunfo. De siempre. Y entró en este programa maravilloso. Y se siente tan feliz de haber entrado. Qué buena esa experiencia para ti. ¿Entrarte en una cosa que te gustó? A veces entramos en cosas que no nos gustan. De todo, de todo, las mujeres, las nenas, de todo. Ay, macho, ¿y tú nos bailarías un poquitico aquí? Vámonos bailando, vámonos bailando. Claro que sí, Chari, ya nos conocimos. Hoy nos conocimos. Vamos, bailamos un poquito aquí. Musiquita bien buena, por favor. Vamos a ver. Mira, puede ser acá arriba. Puede ser acá arriba. Macho, vente acá arriba. Todo suyo. Vamos. Muévelo, vamos. ¿Cómo no votaron por él? ¿Qué pasó? No me sabe. Nunca pensé bailar. Ay, jamás. En una mesa. Hoy, señores. Otro aplauso, otro aplauso. ¡Bravo! Marisa, síguelo, Marisa. Dios lo bendiga mucho. ¡Un favor!